¡Suscríbete al canal! Apenas lo conozco. ¡Eh, Constro! ¡Uh, balón! Quiero presentarte a mis amigos españoles, Pablo y Manolo, el rey de Lampa, parisina. ¿Tienes idea de por qué le llaman la Mona Lisa? Te traemos un regalo. ¿Un regalo? Pero, ¿cómo? De hecho, encuentro que es muy fácil robar en el Louvre. El varón ha robado el corazón de la Madonna. ¿El varón? ¿La Madonna? Estas son las pruebas que forjan a los hombres, Pablo. Nada. No digas nada. Yo jamás te he dado este sobre. ¿Conoce usted a Esteban? No le he visto nunca en mi vida.